Me gracias al presidente, señor ministro, señor vicecanciller, compañeros del Senado. Este es un proyecto realmente interesante. A ver, no necesitamos hacer una gran disquisición científica para traer evidencia científica sobre el daño que hace la salud de los seres humanos en Mercurio. Obviamente en Mercurio cuando no se trata cómo se debe tratar, cuando no se usa cómo lo se debe usar, y por ello la comunidad internacional ha venido moviendo esta iniciativa que ya cuenta con un respaldo de más de 40 países que han suscrito este convento. Bueno, señor ministro, un grupo muy grande de mineros de distintas regiones del país nos ha pedido intervenir en este debate. Hay dos opciones. Definamos, por ejemplo, lo que queremos es que esto salga y salga bien. lo que queremos es que la doctora Anía Marcela es o hacer un foro aquí o hacer unos foros regionales para que la gente tenga la tranquilidad de saber de qué se trata esto y que esto no va contra la minería, que está al todo lo contrario. Se están buscando opciones para hacer una minería social y ambientalmente mucho más respetable. Yo le preguntaría con la veña del señor presidente de la comisión, el senador Jaime Durante, si pudiésemos de una vez definir su compromiso y el compromiso del señor vice canciller para unos foros en las zonas, obviamente, mayores productoras del oro, que tal vez en las zonas que tienen mayores observaciones, a Saber, Antioquia, Cauca, Nariño y Valle, son tal vez las zonas de mayor producción. Entonces, el senador Anía Marcela, si teníamos ese compromiso, pudiéramos adelantar hoy, pero con el entendido que para tener nuestra ponencia en la plenaria deberíamos haber hecho esa elección, que además se hace en una sola semana, si nos ponemos de acuerdo. Bueno, la gente quiere, quiere, bueno, entonces, si es así, presidente, yo, con la veña del senador Anía Marcela, hago una presentación muy rápida. A ver. Perdón, senador Velasco, lo que usted plantea es que hagamos unos foros sobre el tema. Sí, pero ya hay una proposición que no ha sido aprobada. Colocamos la consideración y sigue con el uso de la palabra, el senador Velasco. En consideración, la proposición de hacer foros regionales acerca del tratado de Minamar. ¿Lo aprueba con la palabra, senador Velasco? Sí, lo aprueba, señor presidente. Continúe con el uso de la palabra, senador Velasco. Bueno, el convenio básicamente busca regular de manera muy fuerte el uso, comercialización, producción de mercurio, no sólo para efectos de minería, sino para otros efectos. Entonces, es importante, este no es un tema, además este no es un convenio sobre minería, sino sobre el uso del mercurio. El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente creó un búbito intercumenal gubernamental de negociación y acordó el texto de este convenio desde el 2013. Hasta ahora lo han suscrito cerca de 42 países, perdón, no suscrito, ratificado, más de 42 países y necesitaríamos 8 países más para que entrara en pleno efecto este convenio en todos los países que lo susciden. Por ello es tan importante que Colombia dé el paso. Las principales disposiciones de este convenio que en todas partes no son muy ajenas a la legislación interna. Colombia internamente ya ha venido tomando decisiones. Lo importante del convenio es que las decisiones que ya ha tomado Colombia más otras decisiones no sólo nos obliga a nosotros, sino que genera una obligación de la comunidad internacional que incluso para el tema de la comercialización del mercurio le conviene a Colombia, el control de la comercialización es muy importante. Prohíbe la minería primaria de mercurio, o sea, el uso burdo del mercurio para la minería que termina quedándose en el agua y quedándose en el agua pues termina circulando y generando unos problemas ambientales y de salud muy complejos. Eso queda prohibido. Por ello, ministro, nosotros le estamos pidiendo y prepara ese programa para decir bueno, sabemos que hay unos nuevos mecanismos ambientalmente mucho más amigables para los pequeños mineros que plan tiene el gobierno nacional para que en las zonas en donde esto va a tener un impacto que entendemos que es un impacto necesario ambientalmente bueno, socialmente bueno, evidentemente para algunos pequeños mineros van a tener que discutir es cómo no dejarlos solos a esos mineros es como nuestra gran pregunta. Prohíbe la exportación o importación de mercurio salvo por acuerdos muy claramente reculados por las partes del convenio. O sea, ya no es una exportación abierta, es bueno recordar que en el código minero incluso hoy está legalizada la minería con mercurio. Entonces creo que lo tienen presente. Claro, hasta determinada fecha pero hoy está legalizada. Entonces aquí estamos tomando unas decisiones que me parece que son claves para la salud de los colombianos. A partir del 2020 se prohíbe la fabricación e importaciones por la exportación de productos que contienen mercurio como lámparas, termómetros, entre otros. Las partes tendrán que adoptar medios para gestionar de manera ambientalmente racional los desechos del mercurio. Todo el tratamiento del mercurio hacia adelante genera todos los protocolos para el uso precisamente de ese mercurio. Promueve la versión de estrategias y programas para proteger la salud de poblaciones en situaciones de alto riesgo por contaminación de mercurio. Yo pienso en algunas comunidades en los ríos del Pacífico colombiano, de la Orinoquía. O sea, los efectos son bien complejos, especialmente la minería de oro artesanero que es calma. Las redes traen muchas mentiras. O sea, no hay mejor manera de desinformarse que creerle todo a las redes. Desde la famosa ley Croy Barreras a la que hoy todavía la gente me pregunta si es cierto. Hasta que no es cierto, evidentemente. Hasta muchas palabras. Pero hay un escrito, se lo adjudican a Juan Rosain. No sé si es cierto que el escrito sea de Juan Rosain. Tiene que ver con este tema y es la enfermedad en Minamata. O sea, ahí hay una buena explicación. Yo estuve leyendo ese texto. ¿Por qué nace la necesidad? O sea, ¿cómo una comunidad se encuentra frente a los efectos del mercurio en la salud de los seres humanos vía pesca? Y comienzan a trabajar en este tema. Bueno, Colombia tiene unos avances normativos interesantes sobre la materia. No los voy a repetir. A todo de ellos los hablé. Efectos del mercurio en la salud a nivel nacional. No lo repito, pero hoy la cita. Colombia es el tercer país en el mundo que más contamina el mercurio. Es increíble. O sea, ese tema es especialmente porque nuestra riqueza, yo siempre he creído que nuestra riqueza no es el oro, sino el oro. Y entonces nosotros, principalmente el oro, estamos perdiendo nuestra verdadera riqueza con este mercurio. Bueno, básicamente ese es el proyecto. No creo que necesite mayor explicación. Cometí un error. Colombia es el tercer país que más libera a mercurio. El segundo. Tengo la notación. Ahí estaba cometiendo un error. Y por ello, morables senadores, con la doctora Claudia Marcela, pedimos que se le dé aprobación a este proyecto. Y de todas maneras, por una actitud política y socialmente responsable, queremos ir a hablar con las comunidades que sienten que tendrían alguna afectación para explicarles, que el gobierno va a empezar a decirles, mire lo que se puede hacer. A manera de ejemplo, senador Cepeda, en algunos lugares en donde hay minería personal, ya hay una tecnología, ellos llaman unos estables, en donde ya el campesino no busca el oro. lo que busca son básicamente la tierra en donde se presume que está el oro. Eso pasa a los estables y sin un uso irracional de estos minerales, como el mercurio, se les compra por una medición del promedio de lo que se presume hay de oro en esos cultos. Lo interesante de este mecanismo, que es un mecanismo caro, o sea, eso vale plata, es que la tierra vuelve y se hace todo un trabajo de recuperación ambiental, se recupera una gran cantidad de oro y el productor, a pesar de oro, recibe más dinero. Claro, un entable de estos vale 20, 25 millones de dólares. Yo sueño con que se puedan hacer unos programas en donde cooperativas tengan esos estables, esos entables, con una buena capacitación técnica y sean los propios mineros ancestrales los que utilicen ese tipo de tecnología y no los desplacen la gran minería. O sea, yo no soy muy amigo de la gran minería en cuanto al oro. Veo que las experiencias han sido terribles, pero también entiendo que la minería es una opción económica para que la cual nosotros no podemos decir unos señores que llevan 200, 300 años cerro en la teta, en Buenos Aires, a manera de ejemplo, barracodas en Nariño, no le puede decir uno simplemente váyase. Entonces, es como generar este tipo de acciones. Entonces, era eso, presidente, nos decía senadora Liria, Marcela Rosón. Gracias.